Amén Amén El mundo es de los dos Se acabó a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz ¡Vamos todos! Cuando 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 Me alejé Entre Tí Sin saber Por qué Mis orales Son las prendas Bajo el cielo Azul De puerto amor Bésame Porque hace un año Que no Hablamos De Para romper Aquel Dios Que nos Duramos Voy Voy a Pedirte A ellas A mí Porque Soy De ti Y Y te quiero Como Ángel Mucho Más A A A A A Ayer cuando te vi Te quise saludar Pero no De Entonces Comprendí Que a nuestro gran amor Muy pronto no olvidaste Y me quedé en el bar Llorando 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 Por tu amor Como Vivar En esta Máquina El alma Hasta En la zona Me contigo Y escribí Mi corazón Yo Querer perdido La calma Y La esperanza Ayer Cuando te vi Como Sabido No me rico En mi camino Si no me dan Tomar Tu mano Para andar Aún más Estás Frente a la vida Mi destino Si en esta vida No te dejaré De amar Calla Tú que conoces Mi tragedia A mi Los viejos De la sed No vuelvas hoy A recordarla Calla Que a un pobre corazón Llora Llora de todo Cada vez Que se cruza Un recuerdo Yo sé muy bien Ese mundo No fue mi culpa Enamorada No fue mi culpa Creerlo Que Si Enamorada 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 Y El El Enamorada Y después te irá, y ya nunca lo verás, y el cielo azul se ha puesto frío, porque mañana te irá. Y después te irá, y ya nunca lo verás, y ya nunca lo verás, y ya nunca lo verás, y ya nunca lo verás. Y después te irá, y ya nunca lo verás, y ya nunca lo verás, y ya nunca lo verás. Y después te irá, y ya nunca lo verás. Y después te irá. Y después te irá.